Hola, te presentamos Mágica Experiencia. Mágica Experiencia es una microempresa dedicada a la elaboración de paquetes de decoración de eventos, anchetas, detalles y desayunos sorpresa. Poseemos gran variedad de productos con precios accesibles al público. Nuestro objetivo es satisfacer y cumplir las necesidades del cliente en cuanto a la asesoría y creación de productos y servicios en el área de la decoración y detalles sorpresa. Diseñamos e implementamos estrategias de mercado basadas en la innovación y tendencias de gran variedad que permitan a las personas brindar un mensaje de amor. Nuestro servicio es responsable, rápido, innovador, de calidad y accesible, con los mejores productos para brindar al público y que permita a su propósito ser cumplido al acudir a nosotros. Identificamos que el cliente antes de elegir un producto siempre manifiesta, oye, quiero algo diferente, ¿se demora? ¿cuánto cuesta? Por ende, ofrecemos al siguiente gran variedad de productos y servicios de calidad, innovación y paquetes previamente preimpuestos para su elección, con un precio accesible, un servicio al cliente excelente y eficacia en todo momento. Ofrecemos paquetes festivos que van desde los $8,000 hasta los $48,000 pesos, anchetas desde los $15,000 hasta los $46,000 pesos, y servicios de decoración, según sea el caso de tu ocasión a celebrar. Facilitamos la forma tradicional de obsequiar un detalle, brindamos diferentes paquetes decorativos para ahorrar tu tiempo y adaptamos tu idea para que se haga realidad y vivas momentos maravillosos. De felicidad. No olvides visitar nuestro sitio web para conocernos. Muchas gracias. Gracias.